Ay, amor de hombre, que estás afi... Ay, amor de hombre, hombre Permítame hablar por un momento, soy brasileño Entonces primero perdóname por mi acento He convivido un poco con mexicanos, hermanos lejanos Pero tan cerca de nosotros, de la historia, hijos gemelos José da Silva Xavier tiene un poco de José María Morelos Sufrimos los mismos daños de años Y somos todos fanáticos de Roberto Gómez Bolaños Compartimos la misma herencia cultural De la mezcla de población y la opresión colonial Las barbares de portugueses y españoles La pasión por los chistes, ajos y frijoles Por los goles que tanto nos contenta Y por el inovidable apoyo en la Copa Mundial de 70 Por las playas que nos calientan de hermosa belleza Las bendiciones de su pueblo y su naturaleza Los gringos quieren nuestra riqueza No nos quiere tu casa, pero quieren que limpiemos a tu mesa Le quitaron de México tus viejas De California hasta Texas Y ahora ya no quiere que tú vengas México es grande, hermano No hay muro que lo detenga No hay muro que lo detenga Dale, dale, vamos, vamos, caminar No hay camino, se hace camino al andar Dale, dale, vamos, vamos, caminar No hay que llegar primero, hay que saber llegar Sos la águila aventurera ubicada en la bandera La patria de ensueño, un pueblo sin frontera La tiranía extranjera le trajo la guerra Y te hizo inmigrante en su propia tierra Sos indígenas, muy antes de mexicanos Mayas y aztecas, los verdaderos americanos La herencia viva que lo mató los europeos Un pasado que hoy solo queda en los museos Mucho más que la grana de lograr los aporreos Aunque sea campeón de las peleas en boxeos Te hicieron ganas de plata, obra de mano barata Todavía sigue el plano de Emiliano Zapata Libertad para todos mis hermanos mexicanos Que no confundamos los heróis con los vilanos De Caetano a Agustín Lara De São Paulo a Guadalajara Vamos, no hay muro que nos separa Dale, dale, vamos, vamos, caminar No hay camino, se hace camino al andar Dale, dale, vamos, vamos, caminar No hay que llegar primero, hay que saber llegar Dale, dale, vamos, vamos, caminar No hay camino, se hace camino al andar Dale, dale, vamos, vamos, caminar No hay que llegar primero, hay que saber llegar México Este es un homenaje para todos mis amigos mexicanos Que he conocido en Estados Unidos Que me enseñaron mucho de la vida De su idioma, de su cultura Y me hicieron parte de su familia Personas honestas y trabajadoras Dale, Martín, Javier, Rogelio, José Luis Y todos los mexicanos Tenemos la misma sangre Brasil América Latina No hay muro que nos separa No hay muro que nos separa Dale, dale, vamos, vamos, caminar No hay camino, se hace camino al andar Dale, dale, vamos, vamos, caminar No hay que llegar primero, hay que saber llegar Dale, dale, vamos, vamos, caminar No hay camino, se hace camino al andar Dale, dale, vamos, vamos, caminar No hay que llegar primero, hay que saber llegar Que estás saci... Ay, 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 am, am, am Morde, morde, hombre, hombre, eh, eh Que es, que estás saci... No hay que llegar... No hay recommend No hay que llegar